bienvenidos a un nuevo video con su amigo y bienvenidos a la parte 9 de Stardew Valley ayer cumplimos muchas de las misiones nos fuimos a la mina a hacer piso 40 ahora nos pide en el fondo inclusive matamos los suficientes insectos para que nos den esta arma que no se yo la veo muy muy rota en comparación a todo lo que he tenido y también nos hicimos un montón de plantación de chirivía para aprovechar los últimos días que teníamos de de la primavera pero detalle dejamos el pico reparándose por lo que no tenemos mucho que hacer que digamos ya que no podemos ir a la mina pero entonces vamos a limpiar un poquito de árbol de la zona y había quedado que quería limpiar el camino de la parte de abajo también entonces vamos a aprovechar no sé si ya estarán están estos quería limpiar un poquito esta zona pero no hay que miden el pico no voy a poder quitar esas piedras que nada para limpiar el camino que hay para la zona de aquí abajo eso se puede talar si no me equivoco en el día pasado fue que dejamos el hacha así que no debería estar ni cerca de estar terminada así que el hacha el pico voy a gastar si es que no vamos a ir a la mina para nada voy a gastar un poquito más y realmente como que ya no me han dado misiones para que hacer a continuación como tal así que estamos bastante libres bajar a la mina y hasta el fondo son 100 pisos dudo que aunque deberíamos bajar más para encontrar el mineral de hierro eso es cierto yo creo que ya libramos la gran mayoría del espacio ¿no? los arbolitos que van a crecer pero estamos dentro de lo que cabe libres de espacio vamos a descubrir los arbolitos en la lluvia hay que ver también lo de la cocina solo para tirar y ya me empieza a cazar está bastante bien toda la energía nos la fundimos y usamos 200 de almohadero no está mal vamos a venderle a la ciudad así de paso preguntamos cuánto le falta a nuestro pico y le voy a llevar narcisos para regalar supongo que es lo que puedo hacer en el día todavía quedan 10 horas y no sé qué más hay para hacer voy a darme una una ronda de exploración por el pueblo voy a darme una ronda de exploración por la parte de arriba que más falta que no sé si se podía ir y poquito más la verdad no sé muy bien qué más se puede hacer dando la mina plantas vendes mina mejoras en el año el año de emily vamos a buscar a emily y podemos regalar un nacido son 300 de oro los nacidos como como este emily pero yo tengo narcisos vamos a regalar de emily y de emily el sombrero de baturero en 9 emily feliz cumpleaños de nada cali como estas dos corazoncitos con emily por regalarme su cumpleaños supongo voy a regalar narcisos ay mierda ya no me quedan mas otros narcisos al dia siguiente regalo otro otra cosita de la estacion para que sepa a quien le guste y a quien no me queda un narcisito para regalarme a pierdo o alguien mas que sepa en la tienda me quedan mas que sepa en el sombrero todo Vamos a dar una vuelta en la puerta de arriba para ver si podíamos llegar a esta zona y si encontramos más narcisistas para regalos. Vaya, ni cantado. Vaya. En la que nosotros narcisistas los planteé. Esto ya es otra cosa. No, por aquí ya está en la casa de Penny. Vamos a Penny y todo esta. Toma Penny. Pero a Penny ya te había regalado, ¿no? Arriba a este Robin. Regalos normales. Si ya te regalé narcisistas, ya sé que son normales. ¿Vale? 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 No, 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 no. ¿Aún el sistema social? No, no te acabo de comprender. O sea, te da... Voy a hablar, pero... Voy a hablar con ellos. Es que no sé. Al final... ¿No te has visto? O Saito por ahí. Subir la parte social. O sea, si te subes la parte social hablando con la gente. O solo regalando cosas. O sea, ¿no? O sea, los sentidos. Vamos a ver. ¿Qué? O sea. O sea, ¿qué? O sea, ¿no? O sea, como lo que te pasa, ¿no? no tengo que hablar con ellos porque pues aquí está la semana y no hablaba no sé si tenga que hablar forzosamente o no y luego habla con ellos pues a todo lo que le regalé debería de haber hablado con ellos no encontramos más regalos con la gente yo le regalo con mucho gusto todo lo que me encuentro en el piso que no sea muy valioso que la deza ay no quiero preguntar por el pico ni llevan no sé si ya lo habrán cerrado igual esta estrella dorada no debería regalarla pero los dientes del león supongo que ya no llego a ya no llego a ver lo del pico el pico debería estar mañana así que me voy a dar una vuelta ok 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 no hay mal regalo mira como no no hay mal regalo por aquí si claro que si hay mal regalo por aquí es verdad lo de esta casa del león está cerrada me voy a dar una vuelta para ver si encuentro más gente creo que ya todo está cerrado a las piezas no está cerrada a las nueve ¿no? nueve o nueve o ocho contigo no hablo creo que no puedo grabar el chucuelo le regalé pero no hablé con él ¿qué onda Ale? vaya muy interesante me imagino que ya habrán cerrado ya habrán cerrado la oh regalos ya habrán cerrado creo que el alcalde si le había visto ¿dónde coño estará el alcalde? Ale regalé un trozo de madera es verdad tome alcalde un accident eso es muy preocupante alcalde no lo había no lo había pensado ya me ya me metí el terror había un remolque ¿no? cerrado de nueve a las ocho se cierra ok a las ocho se cierra entonces estamos bien los días que no te damos mucho que hacer pues recolectamos regalos el piso y nos vamos a entregar a la gente yo creo que está bien porque pues bueno claro pues nos gastamos toda la energía en regar en los árboles en todo ya después nos vamos a regalarle cosas a la gente un día tranquilito un día sin mayores cosas ok se ha oído una explosión en la noche un pico de cobre y ya está listo la disminución primero lo importante vamos a regar y ahorita lo que anda con la explosión yo creo que las frutas ya no van a crecer pero esta chila uuuh crecieron las patatas estoy pensando en en si nos dan dos mil por las patatas no lo creo pero nos llegan a dar cerca de dos mil por las patatas y crecieron el arroz igual hay veces que saco doble gold vale hay veces salieron tres y por cada patata me dan 100 está hecho que no creo que en poca patata me dan 100 pero llevamos algo más para vender pudiera igual hay para vender o o o o o tenemos una judía verde para vender arrocito el arroz no pero es arroz sin moler falta procesar había dejado oh y arroz de calidad pues va uno de cada calidad pero podríamos vender algo igual y si vendemos los vamos a vender los regalitos si vendemos todo esto y nos llevamos la regadera y unos cuantos lingotes igual y me dan el pico y pongo a mejorar la regadera lo cual no es la mejor de las ideas que mejor entonces si no es la regadera me quedaría por mejorar la asada o la guadaña es que la regadera no la quiero mejorar por si no crees en la que no voy a pues no voy a tener como imagino que si no están regadas no van a crecer las chirivillas los dejo el 29 para que el 30 creas no lo sé igual mejoramos la asada la vamos a seguir usando la voz no les voy a mucha utilidad hasta vemos que mejor que te recomiendas ahorita es que no sé cuánto tiempo sin regar puedan crecer porque planteo un montón de chirivillas para que crezcan justo el 30 y poder venderlas así que no sé si mejor la regadera pues no voy a poder una carpa una carpa les quedan dos días 480 patatas y 1600 necesidad de vender esto 2700 perfecto pueden morir pero lo mismo el mismo 30 ya habríamos recibimos la regadera mejorada por por dos días a ver qué pasa tengo 8 18 por qué no me pico pico de cobre el pico de acero regadera de cobre la asada de cobre se usa para que ahora ya retiran 5 unidades de lenguaje de cobre no sé qué vamos a hablar y toma por tu trabajo un narciso ahí no hablé con el coño olvidé hablar con la gente la voz no se puede mejorar entonces me gustaría mejorar las hay que no le gustan dos no le gustan eso ok vaya no le gustó ah pero ya tengo el pico si me voy a la mina no 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 se me olvida hablar con la gente no estáis leyendo el libro no lo había visto lo de javi en cual vive i 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 si lo halla y yo me quedan unos 700 por planta eso es porque tengo dos corazoncitos con emily no creo que yo en esos dos días yo veo en la tercera me han recordado hasta la luz más pequeña y tenue guarda una hermosa ahora ya sé por qué has venido es una señal exploté bueno, desaparecí que fumadas hey guay 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 qué señora yo solo le regalé unas flores de cumpleaños todo un rabano, sé que no te va a gustar gracias diantres, no está funcionando chavos ya sabemos que no les gustan las comidas odiados, ah no les gustan los rábanos ok perfecto ah, si puedo entrar ya la voy a ver un ah, pues sí tienes ovejas en tu granja, puedes convertir su lana en hermosa todo y en tu tela un telar ok ok el ruido, el ruido, el ruido que son las 1.40 pues de la casa la idea era Halley pero sacando a Emily obviamente el sonido es de aquí o de aquí así que vamos por ahí y si nos da tiempo nos metemos así muy muy superficialmente en la mina y hay que pensar los otros días que vamos a hacer va a hacer fulmina si o si hoy no vamos a poder regar no tenemos regadera voy a hacer fulmina puedes encontrar un regalito por el piso mierda cada día hay que hablar de eso 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 un regalo y el gran ruido que escucha no está acá escucha el ruido como de una explosión habría explotado Joya Corporation raro con el mago con el mago la otra opción creo que va a ser día de estar dando vueltas más regalos yo creo que aquí no está me queda ir con el mago para ver si falla la explosión y el edificio de Joya solo esos dos lugares una gran explosión no creo que esté aquí aquí no hay nada ah bueno supongo que esto imagino que es esto no habito lo que dijo que era la gran explosión pero no tiene pinta de que haya explotado o que haya hecho algo que se metió voy a ver al mago de todas maneras pero ok pues nos podemos tirar a la mina ¿no? vamos a hacer una segunda tarde vamos a limpiar todo ah es verdad ya podemos limpiar todo el mago ¿qué? si mejoré mi pico para esto no puede ser el de hierro ah no 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 ya que no podemos regar mañana vamos pool de mina vamos a ver muchas cositas entre medias que no pasan vamos a ver 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 espera tiene 30 días la primavera pero me dijeron que todos los estaciones que tienen 30 días, no es que esperar a que tengan 30 días guardabozca guardabozca, los árboles proporcionaron 25% más de madera, uh, recolector, posibilidad de recolectar productos, dos productos en vez de uno, nice, recolección nivel 5 minería nivel 4, habilidades con el pico más 1, nueva receta de fabricación, transmutar fe, ¿qué? anillo de piedras preciosos anillo de piedras preciosos guau, eso es con oro lunes 1 no dura no dura no dura ya se murieron todas las plantaciones ya se murieron todas las plantaciones ya se murieron todas las plantaciones ¿qué hago con esto? eh, no voy a comprar para plantar nada porque no tengo la regadera, no tiene caso por el momento eh, si inicio primero podría haber algo eh, creo que tenía comida para llevar, ¿no? comida de minería hay otra cosa podría llevarme alguno de los estos vamos el pueblo está para ver y nos vamos directo a la mina vaya a mi me habían dicho que 30 no pasa nada, perdí 800 de dinero pues en Chiribiras eh, ¿hay algún evento o algo? no, porque no voy en directo a la mina primer día de verano voy a comprar si voy a comprar no, porque cuando venga a buscar la pegadera, ¿no? me dirá 28, ¿no? no hay evento, no hay nada, entonces en concreto así que vamos por arriba y a ver que encuentro los recolectables de esta estación nos tenemos que dedicar también a esto de a a hacerlo de este mes en el centro cívico y bueno, echando a perderse a prender, no pasa absolutamente nada tenemos 377 de dinero si sacamos alguna mina nos va a ayudar nos va a solventar un poquito y a ver, directo esto ya es hierro oh justamente ¿qué? ¿y eso? justamente llegamos al cambio de estación y llegamos a hierroki no me gusta, hay demasiado enemigo lo bonito que tengo es espada uh, fruta de cristal no tengo ni idea que es pero me lo pedían en el centro ay, 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 espérate, espérate pero me lo pedían en el centro cívico eso es el cajero son el dimes de cristal o algo así que joder hermano mira, 20 cristaleras ya tenemos hierro ¿y eso? debe haber una manera de recolectar los cristales un rollo de enano uh, rollito de enano eh, obito sabe de casualidad se hace algo más con los rollos de enano además de donarlos al museo que oda de hielo adiviname, si es ratifico de maldito? no, se vende o no, sí no, no, sí no, 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 no otro rollo de enano que oda de hielo no es una mamada porque ya llegamos a otro idioma prácticamente y ahí estamos en la 45 igual y tuve suerte porque esto de a lo mejor el hierro no lo puedes minar con un pico normal, hay que hacer el pico de cobra, así como, tipo maigua el pico de cobra nos dio el pico de cobra para ganar la mina los cristales no se si se podrán agarrar de alguna manera porque te sento un poquito un murciélago una bomba no es una minibomba, es directamente una bomba ok ya no es minibomba, es bomba que cuesta cinco mil mejorar las cosas va a ser un problema, te voy a buscar, te voy a buscar como hacer dinero, tres cinco mil para mejorar ahora las herramientas no, otro rollo enano pero es menos un extra, el problema es que no me queda mucha vida me gustaría llegar a los cinco mil igual se nota, eh, que necesitan menos energía un murciélago un murciélago no, otro rollo enano un maestro un maestro un maestro un maestro un maestro un maestro Voy a usar la bomba aquí Voy a ver como es Igual le voy a usar más por aquí Oh, otra vez, qué suerte Esta zona está plagada de monstruos Y las otras no están plagadas de monstruos Ay, ay mi vida, está bajando mi vida mucho No está tan plagada de monstruos Que digamos, la verdad O sea, sí había monstruos No exageres Oye, como que está quedando todo muy perfecto Hicimos el cambio de estación Bueno, fue muy mal el cambio de estación Porque me gasté 800 en Chirubía Que ya no puedo sacar Pero está quedando muy perfecto En el que justamente en el cambio de estación Entro a la siguiente zona de la mina Así que aunque vamos a ir a mejor prestación Y acá tenemos todas las cosas En cobre igual O al menos todo lo importante Pues ya está en cobre Y ya sacamos el hierro suficiente Para convertirlo a hierro Solo falta el dinero Y botza Un segundito No vaya a ser muy importante Está llegando mucho Escribí de donde se está llegando Igual está bien No está aquí Aquí me voy a gastar toda la energía Solo hay que encontrar una más Y vamos al piso 50 ¿Dónde estará la última escalera? Bueno, no es la última Pero prácticamente No, no, tiene más de 50 Tiene más de 100 pisos la mina O al menos eso me parece Tenemos raban Los próximos Quedamos de energía No pasa nada Ah, le encontramos Sí, sí Piso 50 Y unas botas de tundra Botas de tundra Defensa e inmunidad Defensa 2 Pongámonos las botas de tundra Para mí es ward Vámonos Fuímonos Buen día Buen día Buen día La mina Es 50 Bajamos 10 pisos Bruta de cristal Seguro que se te lo pide El centro cívico Lágrima helada De hecho Vamos a checar ¿Estamos en verano? ¿O estamos en...? Estamos en verano Ok Hay que cultivar de esto Vaya Uva Guisante ¡Oh! Pues bueno ¿Qué no es? Aclaro, no la confunden Pero sí Justamente Adelantamos una frutilla Una frutilla de invierno Una frutilla de invierno Igual las alas de Murcia No me les pedí en por algo Ay, no No, no es la nena La cena No es la nena ¿Qué pasa? Este frutilla de invierno Estoy sacando estos dos carabes Me gustaría los hombres Un hongo, un hongo Un hongo Eso todavía Y esto lo que vamos a quedar Es sacar De recolectado Lo otro era No creo que tengamos nada La sala de calderas Un lingote de hierro Nos vamos a sacar pronto La lágrima de hielo Ah, eso Nos faltaría El cuarzo de fuego Que debe ser en otra zona 10 de vampiro De esas 10 de vampiro Las tengo De hecho puedo sacar los 99 Slimes y las 10 de vampiro Y hacemos el lote de aventurero Y... El cuarzo El fuego Estrae muy bien Cultivos Porque sacar 5.000 5.000 va a ser un problema Mañana debería estar la regadera Y vamos a aprovechar La nueva regadera Para plantar todo lo que podamos Está bien A ver si que tarda Un poquito más ¿Cómo que ya no? Por el sonido Más que nada Ah, joder Voy a gastar como una horita Una horita ya más 50 minutitos El de más ¿Por qué? No, hay luciérnos ¡Eh! Si tenemos el pico de hierro No sale eso No ha tardado tanto Mientras vamos a guardar Padera Esca Tenemos los vados de slime El jade Vamos a vender algo Mientras Vende esto Voy a vender un oro No, no, no Un Y un jade Esto se lo damos a punter Y las que ahora las abrimos Todavía Tardando más De lo esperado Me voy a desvelar un poquito Vamos a dejarlo así Nos vamos a dormir Para no desvelarnos mucho más El carro está en mi cama Y pues bueno gente 48 minutitos Yo creo que lo podemos dejar aquí Ok, tal vez no debería vender esto Se ha aprendido Vamos a ir a dejar de acá Hacemos el primer Estamos ya en el segundo día de verano Cometimos un error muy grave Con la chirivilla Mi derradera de cobre ya está lista Cometimos un error bastante grave Con la chirivilla Pero no pasa nada Ya sabemos Ya aprendimos Y pues ya hemos hecho hasta 20 mil de dinero Casi Vamos a tratar de sacar Estos 5 mil de dinero Para poder Mejorar el pico Y a lo mejor Podemos picar el meteorito que cayó Y nos vamos a ir mejorando El resto de las herramientas Poquito a poquito O sea que vamos a ir bastante Bastante bien Del resto Solo me estoy dedicando a mina Y conseguir dinero Así que no sé como Como irá bien O como estarán las cosas Pero iremos tirando Si más gente Voy a dejar por aquí Lo que soy Espero que se haya pasado muy bien Ya saben que yo Y nos vemos En el próximo video Adiós